El área sanitaria de Urense, Berín y Valdehorras, recupera paulatinamente la actividad cancelada por la reciente huelga de médicos. Poco más de una semana después del acuerdo de desconvocatoria del paro en la provincia ya se han realizado el 30% de las cirugías y pruebas diagnósticas anuladas, según fuentes de Sanidad. Durante los nueve días de huelga en la provincia se cancelaron 217 operaciones y 707 pruebas diagnósticas, de las que se recuperaron estos días cerca de 300. En total el paro suspendió 4.263 citas externas. En aquellos servicios hospitalarios más afectados por la huelga, los facultadivos están realizando peonadas, es decir, acuden a trabajar por la mañana y por la tarde fuera de su jornada laboral ordinaria. Este sistema permite atender a los pacientes que ya contaban con una cirugía, una cita o una prueba diagnóstica programada en el horario matutino habitual, así como dar respuesta poco a poco a la actividad sanitaria suspendida. La gerencia del área sanitaria se ha marcado como objetivo recuperar de aquí a final de año los tiempos medios de acceso previos al inicio de la pandemia, que se situaban en torno a los 40 días. Gracias.